Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, maestras, maestros? Saludos, saludos para todos y bienvenidos a este su canal, profesor Carlos Villarreal G. En esta ocasión, un poquito temprano, no siempre hacemos transmisiones tan, tan temprano, pero bueno, vamos a trabajar con un simulador sobre ley general de educación. Un saludo para todas y todos los maestros que nos acompañan. Por aquí nos pueden dejar en el chat desde donde nos ven, ya sea en la transmisión en vivo o bien desde la transmisión ya como repetición aquí en el canal. Entonces, maestras, maestros, sin más preámbulo, yo pasaría rápidamente, rápidamente a lo que tiene que ver con nuestro formulario del día de hoy. Este formulario que es de la ley general de educación. Se los voy a poner grande, un poquito más amplio. Denme oportunidad de hacer un poquito más de zoom para que puedan verlo de una mejor manera. A ver, vamos a ver si por ahí ya se ve, creo que ya se ve un poquito mejor. Los dejo un momento para que vean la portada que hicimos para este formulario, ley general de educación. Ahí está desde luego el logo del canal, la invitación a suscribirnos y bueno, maestras, maestros, empezamos rapidísimo. Punto número uno o primera pregunta, aunque ya aquí por el chat vamos a saludar a Sofía Moon, que siempre nos acompaña. Un saludo, maestra Sofía, al maestro Ángel Medina, que también ya anda por acá y también a la maestra Vanessa Adriana Cruz Martínez. Maestros, dice por ahí. En acuerdo con el artículo uno del capítulo primero de la ley general de educación, ¿qué garantiza esta ley? Inciso A, viene por aquí, el derecho a la educación reconocido en el artículo tercero de la Constitución. Inciso B, la regulación de la educación que imparte el Estado o inciso C, la distribución de la función social educativa del Estado. Te dejo un momento para que analices la pregunta. Déjame conectar mi equipo para que nos vaya a descargar. De la pregunta, analízala. Y compárteme la respuesta que consideras correcta. Dice la maestra Sofía. Sí, ya se ve. Ok. A ver, maestros, inciso A, inciso B o inciso C. Le repito la pregunta. En acuerdo con el artículo uno del capítulo primero de la ley general de educación, ¿qué garantiza esta ley? ¿Qué es lo que garantiza la ley general de educación en este momento? Déjenme ponernos por aquí en pantalla. Aquí se alcanza a distinguir completamente la pregunta como tal. Y dicen por aquí en el chat que es la letra B, regular la educación que imparte el Estado, nos dice la maestra Sofía Moon. Para quienes no han visto por ahí el video, yo ya lo tengo cargado aquí en el canal, un resumen de ley general de educación que está, bueno, son 40 minutos, porque es un documento muy, muy largo y es un documento de tema general de la UCCAM. En todos sus procesos ha aparecido ley general de educación. Entonces, maestros, para ir avanzando, porque no tenemos como que todo el tiempo del mundo el día de hoy para estar haciendo este video, les comparto la respuesta correcta. En este caso, maestros, el artículo uno del capítulo, el artículo uno del capítulo primero de la ley general de educación, ¿qué garantiza? La opción que me daban de regulación de la educación que imparte el Estado, ese maestras, maestros, es el objeto de la ley general de educación y está plasmado, como lo dice la maestra Sofía, en el artículo uno del capítulo primero. Sin embargo, aunque dice la maestra, dice, considero que la palabra clave es regular y Estado, si viene en este artículo uno, aparece en este capítulo uno, pero este es el objeto de la ley general de educación. Ahora, la respuesta correcta sería, maestras, maestros, inciso A. ¿Por qué? Porque está preguntando, ¿qué garantiza? Garantiza el derecho a la educación reconocido en el artículo tercero de la Constitución. Respuesta correcta, inciso A. Número dos, maestros, el artículo cuatro del capítulo primero de la ley general de educación define a la Secretaría de Educación Pública Federal como, a ver, la SEP como tal es Autoridad Educativa Local, Autoridad Educativa Federal o Autoridad Educativa de la Ciudad de México. Piensen un poquito, compártanos por acá su respuesta. Aquí tengo algunos compañeros que nos están mandando sus respuestas por medio del grupo de WhatsApp. La transmisión en Facebook, no, no, no estamos por ahí, no sé, no puedo comentar en Facebook, así es que la voy a cerrar en un momento más, este nada más para que lo pudieran estar viendo y se vengan a acompañarnos acá a YouTube, quienes están por ahí en Facebook. Ya nos dice por aquí el maestro Carlos, es inciso B, nos dice por acá Sofía Moon que ya está anotado, esa sugerencia que di en la pregunta número uno, y entonces, maestros, inciso A, inciso B o inciso C para la pregunta número dos, el reactivo número dos de esta tarde. Aquí en WhatsApp también ya me empiezan a llegar por ahí las respuestas de los compañeros del grupo de asesoría. Dicen que es la letra B, entonces vamos a ver. ¿Autoridad Educativa Local? No. ¿Autoridad Educativa Federal? Tienen completamente la razón. Esa es la Secretaría de Educación Pública y el artículo 4 de la Ley General de Educación. Así no la define, maestros. Tres, ¿quiénes son los encargados de la aplicación y vigilancia del cumplimiento de la Ley General de Educación? A ver, maestros, vamos a ver. Miren, aquí Sofía también nos decía que era la letra B. Pero en esta, ¿quiénes son los encargados de la aplicación y vigilancia del cumplimiento de la Ley General de Educación? Miren, maestras y maestros del país, inciso A. Pueden ser autoridades escolares y los encargados de educación de cada municipio y estado, inciso B. O inciso C, las autoridades educativas de la Federación Estado, Ciudad de México y municipios, maestras, maestros. ¿Qué dicen ante este reactivo? Vamos a darles un poquito de tiempo para que lo analicen, para que lo lean y empiecen a brindarme sus respuestas. ¿Qué dice por ahí el público? ¿Quiénes son los encargados? ¿Quiénes son los encargados de la aplicación y vigilancia del cumplimiento de la Ley General de Educación? Bueno, reactivo número 3, maestras, maestros. Y, bueno, vamos a esperar un poquitín a ver si ya tienen la respuesta correcta por ahí. Y recordarles, maestros, que estoy cargando algunos reactivos como estos por medio de TikTok. Profe Carlos Vic, así me encuentras en TikTok. Ya somos 11,000 en dos, tres meses prácticamente que me he puesto a trabajar ahí en TikTok. 11,000 followers. Entonces, pues tengo el pendiente de que no me vayan a rebasar la cuenta de TikTok, que tengo tres meses trabajándola a los prácticamente dos años que tengo aquí con el canal. Entonces, aquí estamos por llegar a los 19,000 y en TikTok ya estamos en 11,000 followers, maestros. Muchísimas gracias por esa confianza y por seguirme en las diferentes redes sociales. Vamos a dar la respuesta correcta de esta pregunta número 3, maestras, maestros. ¿Quiénes son los encargados de la aplicación y vigilancia del cumplimiento de la ley? No son las maestras y maestros del país. Las autoridades escolares y los encargados de educación de cada municipio suena tentador, sí, pero la respuesta correcta es la letra C. Las autoridades educativas de la Federación, Estados, Ciudad de México y municipios. Y bien, no lo dijo el maestro Ángel, el maestro Carlos y la maestra Sofía. Dicen, es la letra C. Y la maestra Sofía nos dice, porque aquí incluye a todos y ese, maestros, es la respuesta correcta a nuestro tercer reactivo. Maestros, si están aquí acompañándonos en la transmisión, no olviden, por favor, regalarnos un like, compartir este video en sus redes sociales para llegar a un poquito más de maestros. ¿Por qué no hice promoción? Tuve un momento y dije, ok, vamos a hacer una transmisión rapidísima con este formulario. Cuatro maestros, pregunta número cuatro. El término Estado en la Ley General de Educación, ¿cómo lo entendemos o se entenderá cómo? Inciso A, cada una de las 32 entidades federativas de este país. Inciso B, Federación, Estado, Ciudad de México y municipio. O inciso C, el gobierno federal y sus instituciones. A ver, maestras, maestros, ¿qué dicen ustedes? Inciso A, inciso B o inciso C. Creo que esta es sencilla. Creo que es una pregunta muy, muy, muy fácil que ya el maestro Carlos nos responde. Está muy atento el maestro Carlos Méndez y nos dice, inciso C. Vamos a ver quién da más, quién da menos. Dice la pregunta, el término de Estado en la Ley General de Educación, ¿cómo se entiende? Esto se define, maestros, en el artículo 4 del título 1 o título 1 de la Ley General de Educación. Ahí se define Estado. ¿Quién dice por acá? A ver, la maestra Elvira, que también se suma a la transmisión. Un saludo a la maestra Elvira Morales. Dice, es el inciso B. Y bueno, para no hacerla tan cardíaca, maestros, y poder ir avanzando y ver un poquito más de reactivos, ¿qué dice por aquí? Inciso A, ¿cada una de las 32 entidades federativas de este país? Pues no, porque estaríamos hablando de los estados como tal. Federación, Estado, Ciudad de México y municipios es la opción B. Y C, el gobierno federal y sus instituciones. Felicidades para quien seleccionó la letra B. Federación, Estados, Ciudad de México y municipios, maestras, maestros, a eso se refiere la Ley General de Educación e inclusive el artículo 3º constitucional cuando nos habla de estados, maestros. Ok, cuidado con eso, mucho, mucho cuidado. Y bueno, maestros, pues vamos a avanzar en nuestro simulador. A ustedes les gusta mucho decirle simulador. Yo digo es un formulario de Google, pero bueno. Un director o supervisor escolar en acuerdo con la Ley General de Educación es, inciso A, autoridad escolar, inciso B, autoridad educativa. Sofía sigue anotando aquí todo lo que vamos señalando, sigue haciendo por ahí su ruta de estudio. Entonces, bien por la maestra Sofía Moon. Inciso C, maestros, autoridad de zona, se me estaba escapando esa. Director o supervisor, ¿cómo se le conoce en la Ley General de Educación? Yo aquí agregaría inclusive al jefe de sector, director, supervisor, jefe de sector. Es autoridad escolar, educativa o de zona, maestros. ¿Qué dice por ahí el chat que nos acompaña en esta linda tarde de todavía enero? Todavía no se termina enero. Pero, caray, decía uno, pasan y pasan los días y enero sigue y sigue y sigue. ¿Y cómo no va a seguir si es el mes, uno de los meses más bonitos en donde hemos festejado nuestro cumpleaños? Muchísimas personas que nos dedicamos a esto de las redes sociales. Entre ellos, un abrazo para Alex Dubé, un gran amigo, el doctor Alex Dubé. Para la mismísima Sofía Moon, que si no mal recuerdo, también estuvo de manteles largos aquí en el mes de enero. Y obviamente su servidor, 9 de enero, que estuvimos también festejando nuestro cumpleaños. Y maestras, maestros, ¿cuál sería la respuesta correcta para este reactivo número 5? Autoridad escolar está dentro de las posibilidades, autoridad educativa, autoridad de zona. Autoridad de zona nada más es el supervisor. La autoridad educativa, ya lo vimos, puede ser la autoridad educativa federal, hablando de la Secretaría de Educación Pública. Entonces, la letra A, maestras, maestros, es nuestra opción correcta, aunque por aquí nos decían de zona, nos decían por ahí autoridad educativa, Sofi y Carlos. Pero la respuesta correcta, maestros, autoridad escolar. Las autoridades escolares son directores y supervisores, además del jefe de sector. Cuando hablas de autoridad educativa, te refieres o a la autoridad educativa federal, que es la SEP, o bien a la autoridad educativa local, que son ahora sí los estados como tal, la Secretaría de Educación de los estados. Y la maestra Elvira, que por ahí nos decía la letra A, acertó la maestra Elvira. Así es que muchísimas felicidades. Ok, será autoridad escolar. Exacto, los supervisores como Pineda y su servidor, autoridad escolar. Porque luego los confunden, ¿no? Los términos y dicen, vamos a presentar a las autoridades educativas. No, somos autoridades escolares. El artículo 6 del capítulo 2 de la Ley General de Educación señala que todas las personas habitantes del país deben cursar. A ver, el artículo 3 ya no lo dijo. La Ley General de Educación lo refrenda y aquí hace énfasis en la educación obligatoria como tal, maestros. Inciso A, preescolar, primaria, secundaria y media superior. Inciso B, inicial, preescolar, primaria, secundaria y media superior. E inciso C, preescolar, primaria y secundaria. Reactivo número 6, que dice nuestro público el día de hoy. Por cierto, maestras, maestros, ahorita, repito, no avisé sobre la transmisión. Así es que si ustedes tienen por ahí alguna maestra, algún maestro que se esté preparando rumbo a los procesos de UCCAM, mándenle un WhatsApp, mándenle la liga de este video y díganle, venganse a estudiar un ratito aquí con el profe Carlos, porque hay simulador, hay Carlos Quiz y estamos estudiando Ley General de Educación. Por cierto, hay un anuncio un poquito más adelante sobre estos simuladores, que estas son preguntas completamente nuevas, pero hay algunas que se van a encontrar, maestras, maestros, en el super, ultra, mega, hiper combo, que está ofreciendo Soy Docente, Jaime Mendoza o Jaime Uchiha. Ahorita pasamos ese anuncio. Estas preguntas son diferentes, pero hay cuatro o cinco reactivos que sí pertenecen al super combo del buen Jaime Mendoza. Ahorita damos todo, todo la información al respecto. Y bueno, vamos viendo que ya está surgiendo información con las seis. Nos dicen que es la letra A. Saludos también para la maestra Sandra Valle, que ya está por acá. Y dice Sofi, creo que la inicial es la que viene en el artículo tercero. Sí, educación inicial viene en tercero. Y dice la maestra Elvira, me equivoqué, es la A. Vamos a la pregunta, maestros. Preescolar, primaria, secundaria y media superior. Todas las personas deberían, menores de 18 años, deberían de cursar esta educación de acuerdo con la Ley General de Educación. Inicial, todavía no. ¿Por qué? Ahí hay un asterisco en la Ley General de Educación que nos dice por qué inicial todavía no puede ser considerada como obligatoria. Y acá, preescolar, primaria y secundaria, pues nos deja medias y ya no señala la educación media superior. Así es que, maestras, maestros, quienes seleccionaron el inciso A, tienen la respuesta correcta. Correcta. Felicidades para todos ustedes. Vamos a la pregunta número 7. También el maestro Alex había dicho que era la A. La maestra Sandra cambió de opinión, pero maestra era la letra A. Entonces, vamos por ahí, maestros, a la pregunta número 7. No sin antes recordarles que, si ya estén por aquí, hay que suscribirse y regalarnos un like en esta transmisión. Recuerden, además, que pueden dejar sus emojis aquí en el chat, pueden dejar sus comentarios y pueden estar interactuando aquí con nosotros dentro del chat. Si estás llegando al canal y aún no estás suscrito, nada más tienes que suscribirte, es totalmente gratis, durar un minutito viendo esta transmisión y puedes empezar a participar sin mayor problema aquí desde el chat. Pregunta 7. Artículo 9 del capítulo 3 de la Ley General de Educación señala que niñas, niños, adolescentes y jóvenes extranjeros, a ver, vamos con esta parte, ¿Tendrán mayores beneficios que los nacionales? Inciso A. Inciso B, ¿Tendrán menores beneficios que los alumnos nacionales? O inciso C, ¿Tendrán los mismos beneficios que los alumnos nacionales? Por favor, ahí vayan poniendo el número de la pregunta para no equivocarnos. 7C, como lo hace el maestro Carlos, que está muy, muy atento el día de hoy. Miren, 7C, nos dice el maestro Carlos Méndez. Entonces, Sofi también nos dice 7C por lo de igualdad y equidad. Voy más por la parte de la equidad. Igualdad ya no se nos señala tanto en artículo tercero ni en Ley General de Educación. Sí se señala equidad, sí se señala también inclusión como principios y criterios, maestros. Entonces, ahí para que vayan haciendo sus anotaciones, estudiando juntos, de eso se trata el proceso. Y como es un reactivo sencillísimo, maestros, respuesta correcta, felicidades Carlos, felicidades Sofía. Inciso C o letra C, tendrán los mismos beneficios que los alumnos nacionales. No los podemos dejar fuera de, por estar aquí en el territorio nacional, tienen el derecho a la educación, sí o sí. Ocho, reactivo número ocho, y aquí miren, también se sumaban el maestro Alex, el maestro Ángel, la maestra Elvira y la maestra Sandra, que aciertan con la letra C. Reactivo ocho, mucha atención, maestras, maestros. ¿Qué nos dice el número ocho? Sencillo, ¿eh? Educación Pública. ¿Qué dicen los maestros y maestras que nos acompañan por acá? Que ya somos un poquito más, ya los de Facebook, les acabo de cerrar transmisión. Entonces, si alguien estaba por ahí en Facebook, véngase para acá, véngase para acá a YouTube, para que nos acompañe y para que empiece a participar aquí con nosotros. Dice la maestra Sofi, es la B, es el sistema. Alex también nos dice, Alex Milian, que es la letra B. La maestra Elvira nos dice que es la letra B. Y bueno, veinte minutitos de transmisión, ocho preguntitas. Las maestras llevan un gran ritmo, maestras, maestros, llevan un muy buen ritmo y vamos a darles la respuesta correcta. La nueva escuela mexicana, no. Ahí sí estaríamos fallando. La Secretaría de Educación Pública, tentador, pero no, no lo es, maestros. Entonces, respuesta correcta, sistema educativo nacional. Aquí el maestro Carlos Méndez, que también dice que era la C, la maestra Sandra, que acierta en esta ocasión, ocho B, y el maestro Ángel, que también acierta. Es el famosísimo CEN, Sistema Educativo Nacional, maestras, maestros. Este es el conjunto de todos los actores de la educación prácticamente. Vamos, si les parece, al siguiente reactivo, maestros. Reactivo nueve. Este reactivo es muy, muy sencillo, muy, muy sencillo. La edad mínima para ingresar a la educación básica en el nivel preescolar es de, esta es pregunta canevado de completamiento, y para nivel primaria, ahí está la línea, cumplidos al 31 de diciembre del año de inicio del ciclo escolar. Yo aquí nada más les voy a dar una pista. Anteriormente, la edad cumplida era tomada al primero de septiembre, con las modificaciones al tercero constitucional y a la ley general de educación. Dicen, vamos a dejarlo hasta el 31 de diciembre del año de inicio del ciclo escolar. Inciso A, dos años para preescolar, cinco para primaria. Inciso B, tres años para preescolar, seis años para primaria. E inciso C, cuatro años preescolar, siete años primaria. Dice el maestro Carlos acá, me dejé llevar porque menciona organismos descentralizados. Sí, cuidado ahí con las pequeñas trampas que les ponemos aquí en estos formularios, maestros. Recordarles, maestros, en lo que eligen la respuesta correcta, no se les olvide, suscríbanse y regálenme un like. No quiero verme rebasado aquí en YouTube por el trabajo que estoy haciendo en TikTok, o por lo menos no quiero verme rebasado tan rápido. Son prácticamente tres meses de trabajo en TikTok y ya estamos alcanzando los números que tenemos acá en YouTube, maestros. Vamos a ver, nos dicen que es la B, todo mundo nos dice que es la B, hay un 100%. Bienvenido, maestro Froilán, también bienvenida, ya se suma la maestra Anita Campuzano. Un saludo para ustedes, maestros. 100% de respuestas con la letra B. Y efectivamente, maestras, maestros, la edad mínima para ingresar a la educación básica en preescolar es de tres años. Y podríamos decir, bueno, pero al 31 de diciembre ya estamos hablando de que desde los dos años pueden. Sí, 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 pero se supone que en eso alcanzarán los tres años, maestros, y los seis años en el nivel de primaria. Eso dice la Ley General de Educación. Como dice mi mamá, será, estoy entre la A y la B, dice Sofía. Entonces, ya te dimos la respuesta, Sofía, vámonos al número 10, reactivo 10, maestros. En acuerdo con el título 4 de la Ley General de Educación, se reconoce a los maestros como, inciso A, agentes fundamentales del proceso educativo, y por tanto se reconoce su contribución a la transformación social. Inciso B, agentes fundamentales del proceso educativo, y por tanto se reconoce su labor en el sistema educativo nacional. E inciso C, profesionales de la educación que deben ser valorados por su contribución social en la formación de ciudadanos críticos. Este reactivo con sus respuestas está como, naranja es una fruta, un color o un sabor. A ver, maestras, maestros, lean con calma, lean con atención para este reactivo número 10. De acuerdo con la Ley General de Educación, título 4, ¿cómo se reconoce a los maestros? Hablando de esa famosísima revalorización del magisterio, ¿cómo se reconoce a los maestros? A ver, a ver, vamos a ponerlo por ahí para que se vea también ese fondo que tenemos ya estrenándolo también en el canal, ya desde algunas transmisiones. Y mientras, un shot de agua. Bien, maestros, vamos a dar un poquitín más de tiempo. No vemos todavía respuestas por aquí al reactivo. Si está un poquito complejo, dice ya el maestro Alex, voy por la B. El maestro Carlos dice, va a ser la A. La maestra Sandra nos dice que va a ser la C. Hay decisión dividida y damos la bienvenida también a la maestra Ros Tapia, que ya se suma aquí al chat, maestros, a la transmisión. Hola, profe, dice es la letra A. Sophie también nos dice que es la letra A. Y, ¿qué les parece si vamos a la respuesta correcta? Agentes fundamentales del proceso educativo y, por tanto, se reconoce su contribución a la transformación social. La letra A es nuestra respuesta correcta. Felicidades a todos los maestros y maestras que seleccionaron la letra A. 25 minutos ya transmitiendo, maestras, maestros. Saludos para todos los que se están integrando. No dejen de compartirnos de dónde nos están acompañando, desde dónde nos visitan. ¿Qué estaban haciendo? Si terminaron de comer, si ya están haciendo ejercicio por ahí, si están en casa, si están descansando de la jornada del día de hoy. ¿Cómo vamos el día de hoy, maestras, maestros? Ya tenemos 10, 10, 10, 10 reactivos trabajados. Me sonaba la palabra de transformación, nos dice Sofía. Vámonos, 11, maestros, 11. Pregunta número 11. Una madre de familia de la primaria, héroes del magisterio, se rehúsa a acudir a las labores de limpieza del salón o a generar una aportación voluntaria para ese trabajo. Señala que es obligación del Estado y la Federación mantener en óptimas condiciones los muebles e inmuebles de los planteles educativos. Además, agrega que los intendentes también deben cumplir con su trabajo. Prácticamente dice que los intendentes están de flojos. En acuerdo con lo establecido en la Ley General de Educación, la señora, esta pregunta, maestras, maestros, está compleja. Voy a hacer un poquito, a retirar un poquito el zoom para que se alcance a ver pregunta y opciones de respuesta. Creo que ahí, déjenme checo. Sí, ahí, ahí ya se ve. Dice la maestra Sandra, miren, somos 23 y faltan muchos likes aquí en la transmisión. Exacto, maestra, los likes son completamente gratuitos. Lo único que tienen que hacer si están desde su celular es cerrar el chat en vivo. Ahí está la crucita para que cierren el chat en vivo. Posteriormente van ahí, van a encontrar el botón de like, de regalarnos un like o de suscribirse. También ahí lo van a encontrar y luego ya nada más le ponen otra vez activar chat en vivo y los regresa aquí para seguir participando. Opciones, maestros, tiene razón. Es obligación de las autoridades garantizar espacios dignos para los alumnos. Inciso B, tiene razón. Los padres de familia no deben cumplir con acciones de limpieza en ningún momento. Inciso C, está en un error. Padres de familia tienen que colaborar con el personal de la escuela para que las instalaciones estén en adecuadas condiciones. E inciso D, está en un error. Padres de familia en conjunto con gobierno federal, estatal y municipal de manera voluntaria pueden apoyar en el mantenimiento de los edificios escolares. Esta preguntita, maestros, tiene por ahí toda la pinta de Ceneval, ¿eh? Toda la pinta y las características de Ceneval. Dice, Sofía, me gustaría que fuera la D para que sea voluntario. Carlos dice, va a ser la letra C. Y la maestra Selene dice, voy llegando, pero ya dejé mi like. Muchísimas gracias, maestra Selene. Bienvenida aquí a la transmisión. Maestro Carlos nos dice la letra D. Ya cambia aquí de parecer el maestro Carlos. La maestra Ross también nos dice, es la letra D. Ok, maestra, la letra D, vamos a ver. Y dice por ahí la maestra Sandra Arlet, también bienvenida maestra Sandra. La maestra Ivonne, letra D, letra D. Los que están conmigo en la asesoría, qué tramposos son. No los invité a este live porque es un formulario que ellos ya estuvieron trabajando el día de ayer en la asesoría. El maestro Manuel nos dice, letra D. Y bueno, maestras, maestros, cuidado con esto. En la asesoría del domingo tuvimos por ahí una compañera que me decía, profe, es que sí debe de ser la letra C. Está correcta la letra C. Los padres de familia tienen que colaborar con el personal de la escuela. Y se lo dice y está en las obligaciones de los tutores. Perfecto, está en la ley general de educación. Es una respuesta con una plausibilidad enorme, maestro. Es un distractor con un principio de plausibilidad muy fuerte. Dice el maestro Carlos, me había equivocado, fue error de dedo. El maestro Ángel también la letra D. La maestra Elvira también nos compartía que es la letra D. Y ahora, maestro, les comentaba. Si van al inciso A, es obligación de autoridades garantizar espacios dignos para los alumnos. Aparece en la ley general de educación y es un distractor también plausible. El único distractor fácilmente descartable es el inciso B. No deben cumplir con acciones de limpieza en ningún momento los padres de familia. Ese no aparece en ningún lado, maestros. Pero tanto A, C y D están en la ley general de educación. Sin embargo, ¿qué dice la pregunta? La mamá dice, se rehúsa a acudir a las labores de limpieza del salón o a generar una aportación voluntaria para el trabajo. Dice, obligación del Estado y la Federación mantener en óptimas condiciones los muebles e inmuebles de los planteles educativos. Los intendentes no están trabajando. Entonces, si en acuerdo con la ley general de educación nos vamos a hablar, maestros, de las autoridades, dice por aquí, el Estado y Federación, la respuesta correcta tiene que estar en relación con la base de la pregunta. ¿Cuál es la respuesta correcta en este caso? Inciso C, perdón, inciso D, está en un error. Los padres de familia en conjunto con gobierno federal, estatal y municipal de manera voluntaria pueden apoyar en el mantenimiento de los edificios escolares. Y a partir de ahí, de lo que es voluntario, tú le tienes que decir. Y aparte, como obligación de padre de familia, puedes colaborar o debes de colaborar con el personal del plantel. Pero para contestar acertadamente este reactivo, la respuesta correcta la encuentras en la letra D. Maestras, maestros, todos los que estamos por aquí en este live y quienes van a ver la repetición posiblemente, ¿dónde van a encontrar reactivos como este? Este sí es completamente un reactivo de mi amigo o que tiene en este momento mi amigo Jaime Mendoza, Jaime Uchiha o Soy Docente, como ustedes lo quieran señalar. Déjenme les comparto mi pantalla completa para hacer este comercial que tiene que ver con el Super Ultra Hiper Mejorado Renovado 2.0 Mega Combo. Aquí está Super Combo para Educación Básica de Jaime Mendoza, Jaime Uchiha, que contiene maestras, maestros, bibliografía del proceso. Aquí está cargando el maestro Jaime la bibliografía del ciclo anterior. No va a cambiar mucho, sin embargo, en cuanto salga la nueva bibliografía para los procesos, Jaime la estará cargando. Apuntes resumidos de la maestra Selene Camacho, bibliografía resumida por el maestro Edgar Valladares, videos de temas ya primordiales del proceso del maestro Santos Rivera, simuladores en PDF que serían prácticamente completitos para ustedes, y 500 reactivos en formularios de Google, que aquí le voy a hacer un reclamo a Jaime Mendoza porque pone a Selene, pone a Edgar, pone a Santos, pero cuando pone 500 reactivos ya no pone de quién son los reactivos. Estos reactivos, maestras, maestros, son de un servidor y tienen toda la pinta del que les acabo de mostrar. Ese reactivo que les acabo de mostrar sí está en el Super Combo, aparte de 500, bueno, de 499 reactivos más que van con esa metodología de Ceneval. Estos simuladores, Jaime, los va a estar activando conforme van avanzando en el proceso, les dará cierto tiempo y toda la dinámica la pueden checar aquí en el código QR o bien ya comunicándose directamente al correo simuladoresdocente arroba gmail.com. Ahí pueden obtener la información, 550 el paquete para admisión y aumento de horas y 600 pesos para promoción horizontal y vertical. Ese es el anuncio de Jaime Uchija, soy docente. Desde que estoy trabajando con este hombre, imagínense el alcance que tenemos, ¿no? Llegó o superó la meta que tenía en cuanto a seguidores. No quiero decir que es gracias a mí, pero ahí me debe algo Jaime Mendoza. No, no es cierto. Un saludote para Soy Docente, Jaime Uchija, Jaime Mendoza. Dice Sofi, estuve el año pasado, pero esta pregunta nunca la había visto. Ya ven, sí funciona la asesoría hasta después de tiempo. Exacto, exacto. Yo generalmente voy, conforme voy asesorando, voy generando reactivos, maestros. Con Jaime trabajé un banco de reactivos de 500. Esos 500 reactivos ya están. Sin embargo, en este momento ya tengo, pues ya tengo bastantes, ya tengo alrededor de otros 100 reactivos diferentes. Muchas gracias, profe, como siempre apoyándonos y poniendo nuevos retos para aprender. Pues ahí está el anuncio para mi amigo Jaime Mendoza. Déjenme, volvemos a lo que tiene que ver con el simulador, maestros. Recordarles cualquier cosa que quieran del super, super, ultra, mega simulador. Del combo, perdón, ultra, mega combo con Jaime Uchija. Seguimos avanzando. Pregunta 12. 12, 12 preguntas ya. Caray, estoy trabajando gratis para ustedes, maestros. Déjenme, hago esto un poquito más amplio para que lo puedan ver de una mejor manera. Aquí está. Dice, dice por aquí la pregunta 12. El título segundo de la Ley General de Educación nos habla de Derecho a la Educación, la Nueva Escuela Mexicana, o del CEN, Sistema Educativo Nacional. ¿Qué dice el público, maestras, maestros? Sistema de Derecho a la Educación, inciso A, inciso B, Nueva Escuela Mexicana, inciso C, Sistema Educativo. ¿Qué dice por aquí nuestro chat el día de hoy? Y un saludote enorme a mi gran amigo, el maestro Mario Carrión. Dice, gracias, maestro, siempre creando material útil para nosotros los docentes. No, gracias a ti, Mario Carrión, que siempre estás creando ese material con esos datos muy interesantes, bastante interesantes y todo lo que nos comparte todo el team Carrión. Un saludote para Mario, para Dani y para Rocío Carrión. La maestra Sophie nos deja por aquí, corazoncitos ya por ahí. La maestra Ros Tapia, que nos dice la Nueva Escuela Mexicana. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Maestras, maestros, ¿de qué nos habla el título segundo de la Ley General de Educación? Ya por ahí dicen de la Nueva Escuela Mexicana. Y pues si gustan, vamos como tal, dice el maestro Carlos. Esta es la primera convocatoria y ya comencé a ver sus videos del año pasado. Buenísimos. Muchísimas gracias, maestro Carlos. Y bueno, igual, videos vamos a seguir sacando de pronto en algunos temas. Tienen que ver el de Ley General de Educación, porque el año pasado, justo cuando estábamos transmitiendo, se les ocurrió hacer inconstitucionales o anticonstitucionales algunos de los capítulos de la Ley General de Educación. Entonces, tienen que ver el video que tengo ahora de Ley General de Educación. Y no se pierdan Eduverso y los miércoles de colaboración. Igual vamos a estar trabajando ahí. Maestro Israel, bienvenido. Va a tener talleres para ingreso al servicio. Ya está en proceso, maestro. Ya llevamos tres sesiones con el grupo de asesoría para admisión. Tres también con el grupo de vertical. Vienen las respuestas. Carlos y Sophie nos dicen que es la letra B. Y el profe Carlos nos dice que es la letra C. Vamos a ver, vamos a ver por acá. La maestra Sandra también ya nos dice letra C. Y la maestra Elvira nos dice letra A. Título segundo de la Ley General de Educación, maestras, maestros, letra B. Felicidades para quienes seleccionaron la letra B, la nueva escuela mexicana. Mientras le damos la bienvenida también aquí a el Pelajustán de Pelajustán. Es el doctor Jesús Pineda. Profe Carlos, saludos. Listo para aprender. Saludotes a mi gran amigo el doctor Jesús Pineda. Ya les decía, no se pierdan el miércoles de colaboración. No se pierdan al doctor Jesús Pineda. Hoy vas a transmitir, amigo. Déjanos aquí en el chat si hoy transmites para que los maestros estén atentos a la transmisión que tendrías el día de hoy. Si no, mañana en Eduverso. O si no, miércoles de colaboración. ¿Habrá chance de inscribirse? Ay, maestro Israel, me meten problemas, me meten complicaciones. Ay, 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 ay. ¿Qué le digo, maestro? Miren, al finalizar la transmisión hay que enviar un mensaje vía WhatsApp al... Anótelo, mucho cuidado, 458-116-5556. Mande un WhatsApp a ese número, maestro, y ahí le damos la información al terminar esta transmisión. Saludos al doc y dice, tengo permiso económico autorizado por YouTube. Hoy no transmite entonces el doctor Jesús Pineda, pero aquí ya todo mundo le está dejando sus saludos y sus buenas vibras al doctor Jesús Pineda. Maestras, maestros, respuesta correcta, letra B, la nueva escuela mexicana. Trece, trece, número cabalístico, maestros, reactivo trece, casi cuarenta minutos de transmisión. Transmisión, repetimos, transmisión de imprevisto, no la tenía yo en el script. Tuve un tiempecito y dije, ok, antes de empezar con el ejercicio del día de hoy, hacemos una transmisión. Sí, profe, apoya al maestro para que se inscriba contigo. No se va a arrepentir si toma la asesoría. Gracias, maestra Sofía. Entonces, aquí voy a dejar el número, aquí en el chat. Por si gustan, al terminar pueden mandar un mensajito, les doy la información y ya ustedes deciden. Maestro Israel dice, muchas gracias, profe, saludos cordiales. Hasta San Luis Potosí, maestro Israel, un saludote hasta San Luis Potosí. Por ahí tengo una invitación en una zona escolar de San Luis Potosí para ir a dar algunas asesorías. Entonces, pues estamos en eso. Muy seguramente estaremos por allá, por tierras potosinas en algún momento. Considera pensamiento lógico, matemático, la alfabetización numérica, comprensión lectora, expresión oral y escrita, empleo de las TICAT, conocimiento científico, pensamiento filosófico, histórico y humanístico, habilidades socioemocionales y pensamiento crítico. Inciso A, la nueva escuela mexicana, inciso B, la orientación integral, inciso C, el plan de estudios 2022. Que dice el público, dice la maestra Leti, a mí también me interesa, ojalá aún tenga espacio. Mande un WhatsApp, maestra, porfa, al terminar la transmisión y ahí atendemos. Vamos a ver al reactivo, qué opinan de este reactivo, qué es lo que considera todo esto, pensamiento lógico, matemático, alfabetización, bla, 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 bla. Vamos a ver, la maestra Selene nos dice que es la letra A, el maestro Carlos nos dice que es la letra C. Vamos a ver quién nos da más. Y maestros, nuevamente, no olviden apoyar esta transmisión con un like y dejar sus comentarios. Además de etiquetar por ahí, compartir en sus redes sociales con compañeras, maestras y maestros que vayan a participar en los procesos de promoción de la UCCAM. ¿Para qué? Pues para que puedan estudiar con estos apoyos que estamos haciendo siempre pensando en ustedes. Nos decían, aquí está el doc todavía, la educación no descansa, yo aún estoy en mi centro de trabajo, al rato nos vemos, ok, dice el doc, ahí está en su centro de trabajo, el maestro Ángel está en el centro de trabajo viendo, perfecto, doctor Jesús Pineda, que error de teclado, dice el maestro Carlos, la 13B. Por cierto, sigan al doctor Jesús Pineda, ya anda también en TikTok, váyanse a TikTok y ahí sigan, busquen a mi amigo igual, DR Jesús Pineda, así lo van a encontrar ahí en TikTok. Respuesta correcta, maestros, orientación integral. Inciso B, orientación integral es lo que considera todo este cúmulo de saberes, desde el pensamiento matemático, pasando por un pensamiento filosófico, comprensión lectora, todo lo que tiene que ver con TICAT, sin olvidar pensamiento histórico, humanístico, habilidades socioemocionales y el tan famoso pensamiento crítico que ya tenemos en los ejes articuladores. Un saludote también para la maestra Lau, que siempre nos acompaña también en las transmisiones, muchísimas gracias por estar al pendiente de todo lo que hacemos, maestra. De Jesús Pineda, supervisor, sí te entiendo, yo estoy traduciendo un artículo y sigo aquí de metiche en la transmisión, al rato nos vemos. El profe Rodri, hola maestro Rodri, ¿cómo estamos? Garantía, prepararse con el profe Carlos Villarreal, saludos desde TICSLA, un abrazo y un saludo hasta Guerrero, maestro Rodri, el profe Rodri por ahí. Y Lau dice, disculpe llegando tarde dejando mi like, estuve estudiando la convocatoria. No, 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 al ratito regresan el video sin problema, lo pueden ver completo, maestros. Número catorce, catorce maestros, porque me escribió una compañera y dijo, platican mucho en los en vivo. Sí, los en vivo regularmente uno interactúa con las personas, entonces temas ya sintetizados donde no esté yo a plática y plática, también los encuentran en el canal, váyanse a los temas donde no estamos en vivo. Catorce, el director de la escuela Maestros Informados señaló al profesor Adrián que debe entregar a padres de familia, además de calificaciones, las observaciones sobre el desempeño académico y conducta de los educandos, con miras a lograr un mejor aprovechamiento. Adrián señala que no es su obligación, que ha cumplido ya con la entrega de calificaciones. Vamos a ver, la actitud del buen Adrián, maestras, maestros, aquí hay dos sopas, ¿es correcta o es incorrecta? Inciso A, correcta, el profesor ha cumplido con su trabajo de acuerdo con lo señalado en el artículo 21 de la Ley General de Educación. Incorrecta, el profesor tiene como obligación cumplir con la petición de su director, pues esto lo dice el artículo 21 de la Ley General de Educación. ¿Qué dice el público? Y dice el maestro Carlos, se hace más ameno con la plática. Sí, es un en vivo, es un live, así es que interactuamos con el público y saludando al doctor Jesús Pineda, la maestra Lau, que es la presidenta oficial de este señor, del doctor Jesús Pineda, ya el doctor aquí complaciendo y también siendo cómplice de su audiencia, aquí regresando el saludo para la maestra Lau. Nos divertimos y aprendemos, sí, es un despapalle, no se pierdan los miércoles de colaboración, ahí Pineda y yo hacemos un desorden en vivo, así es que muy, muy recomendable. Dos supervisores de cuidado, diría Sofía Moon. Profe, ¿cómo puedo ser miembro de su canal? Facilísimo, diría Daniel Carreón, hay que dar clic en el botón unirme y ahí ustedes seleccionan cuánto tiempo quieren estar apoyando al canal. Los miembros gozan de beneficios exclusivos, como por ejemplo el día de hoy este formulario se queda para los miembros del canal. Quienes son miembros van a gozar de este formulario. Me preguntaban, ¿por qué no lo está dejando gratis para todos? Porque hay un acuerdo con el maestro Jaime Mendoza, como aquí hay algunos reactivos que están en el super, hiper, ultra, mega combo de Jaime, no lo estoy dejando abierto para todos, únicamente para miembros del canal. Entonces, por esa razón, maestros, si quieren contar con 500 reactivos muy similares a estos, ya lo saben, con el maestro Jaime Mendoza, Jaime Uchiha, el papá de los pollitos, con ese señor pueden ir a verlo, ¿sale? Elvira nos dice letra A, mucho éxito, amigo, me voy a los honores, termino de ver el video después. Claro, amigo, un saludote, gracias por acompañarnos. Incorrecta, dice la maestra Sandra Valle. Y vamos a ver si el director nos decía, dice con emoticones del profe Carlos, si te haces miembro, voy a cargar unos emoticones más adelante. Entonces, sí, sí, hay por ahí unos emoticones. ¿Qué le decía el director, maestros? Dice que tiene que, dice, 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 debe entregar a padres de familia, además de calificaciones, observaciones sobre el desempeño académico. Cuidado con esto porque de pronto decimos, bueno, ya cumplí porque ya puse las calificaciones. Y a mí en primaria, no como en preescolar, en primaria nada más me exigen la calificación. Si ustedes se van a revisar el artículo 21 de la Ley General de Educación, ahí les dice, maestros, que deberíamos de poner la calificación y deberíamos de dar observaciones sobre el desempeño académico y conducta de los muchachos con miras a lograr un mejor aprovechamiento. El director tiene, en este caso, la razón. La actitud del profe Adrian está equivocada. Así es que es una actitud incorrecta. Aquí el director tiene la razón, como nos lo dijo la maestra Sandra y también como nos lo dijo el maestro Carlos. La respuesta correcta es la letra B. ¿Cuánto llevamos de transmisión, maestras, maestros? Llevamos, llevamos, llevamos casi 50 minutos. Si alguien me apoya por ahí para ver cómo andamos de likes, porque hemos alcanzado ya un poquito más de los 30 maestros y quiero ver cómo andamos de likes. Si vamos parejitos con los likes, damos un reactivo más, maestras, maestros, para todos ustedes. Así es que, por favor, díganos. Si llevamos por lo menos, por lo menos, porque fue una transmisión de imprevisto, por lo menos los 25, 26 likes, doy un reactivo más. No sean mentirosos porque ahorita voy y checo directamente aquí yo. Quiero que me hagan el gran favor de decirme aquí en el chat cuántos likes llevamos. Y en lo que eso sucede, miren, 22, dice la maestra Lau, de 36 que han estado como pico, nos faltan. Pero bueno, vamos a ver si quienes están por aquí nos hacen el gran favor de regalarnos un like que es totalmente gratuito. Mientras les leo la pregunta 15. Ya van 28, dice, van 28, son 28 espectadores y 28 likes. Muy bien, muy bien, muy bien. Ya dejaron su like quienes faltaban. Así es que vamos a ver, maestros. El financiamiento del Producto Interno Bruto, el PIB, destinado al rubro educativo de manera anual, de acuerdo con la Ley General de Educación, debe ser de cuánto, maestros? Primera opción, inciso A, no menor al 13%, inciso B, no menor al 10% o inciso C, no menor al 8% que dice el público por aquí. ¿Qué nos dice nuestro chat, nuestra audiencia? ¿Cuál es el presupuesto que se destina a la educación? Les repito, si ustedes quieren estudiar un poquito sobre Ley General de Educación, aquí en el canal está ya el corte, en el cual 40 minutos me aventé, explicando todo lo que tiene que ver con Ley General de Educación. Y esta respuesta en particular está en el artículo 119 de la Ley General de Educación. Ya muchos de ustedes me dicen, es el inciso C, la letra C, la letra C y la letra C. Pero dice Sofi, ojalá fuera más. Pues antes digan que no nos han quitado, porque realmente estamos ajustados a ese 8% del Producto Interno Bruto que se destina al rubro educativo. Entonces, la respuesta correcta, maestras, maestros, es inciso C, no menor al 8%, artículo 119 de la Ley General de Educación. 16, los resultados de las evaluaciones en acuerdo con la Ley General de Educación se deben utilizar. ¿Para qué cosa utilizamos el resultado de las evaluaciones de los centros escolares, maestras, maestros? Inciso A, para elevar la calidad educativa. Inciso B, para retroalimentación en la mejora del proceso. O inciso C, medir la capacidad de los docentes reactivo número 16 que dicen letra A, letra B o letra C. Por ahí, por ahí pueden descartar uno de los incisos únicamente por una palabrita que aparece. Ya el maestro Ángel, de manera inmediata, nos dice 16, letra B, profe Carlos. A ver, letra B, dice el profe. Sofi también dice B, palabra clave, retroalimentación. Pero enfatiza, dice, creo. Entonces, vamos a ver qué dice el resto de los participantes del día de hoy. Un traguito de agua porque el otro día tenía un vasito con Bob Esponja que le gustó mucho a Pineda. Hoy ya no se quedó mi amigo, pero hoy tengo uno de los Simpson. ¿Sí? Muy bien, maestras, maestros. Vamos a ver, vamos a ver. Dicen que es la letra B, tanto el maestro Ángel Medina como la maestra Sofía, también el maestro Manuel de Jesús que nos dice, letra B, profe Carlos, se suma a los participantes que están a muerte con el inciso B. Ay, a ver si no me desmonetizan por andar hablando cosas que no. 16 B también. Y maestras, maestros, vámonos a la respuesta correcta. No puede ser calidad educativa, retroalimentación, suena muy tentador. Medir la capacidad de los docentes, pues no, para eso está la UCCAM, o se supone. Así es que la respuesta correcta, como bien lo dijeron aquí en el chat, la letra B. La letra B, para eso se supone que son los resultados de las evaluaciones. Y, bien, maestros, pues, si hablábamos hace un momento de orientación integral, al hablar de evaluación, anótenle, puntito extra, al hablar de evaluación, la evaluación, ¿cómo tiene que ser desde la Ley General de Educación? Una evaluación integral. ¿Ok? Así es que vamos avanzando. Diecisiete. La Ley General de Educación estipula que el encargado de hacer que los menores de 18 años asistan a la escuela, así como participar en su proceso educativo, es, inciso A, padres de familia, inciso B, las autoridades escolares que ya vimos quiénes son, no vayan a decir que no se acuerdan, e inciso C, los maestros y maestras del país, ¿recuerdan que anduvimos en jornadas hasta en los hogares por ahí invitando a los chicos a que regresaran a la escuela? ¿Qué dicen ustedes con la letra, o con el reactivo 17, maestros? Diecisiete. El maestro Ángel, que ya está muy participativo, dice, es la letra A. El maestro Alex nos dice también la letra A, el maestro Carlos la letra A, la maestra Lau también señala la letra A, la maestra Elvira Morales también nos dice es la letra A, pareciera que no, ¿verdad? Pareciera que somos los docentes los que estamos por ahí con este encargo de hacer que los menores asistan a las escuelas, pero efectivamente la respuesta correcta, como dice ya y complementa la maestra Sandra y la maestra Sofía Moon, la letra A, corresponsabilidad, serían todos los que están en las respuestas, pero creo que los primeros serían inciso A. Y ya nos habla de corresponsabilidad, que es el título nueve, el título noveno de la Ley General de Educación, que por ahí yo no sé de dónde sacaron algunos compañeros, si no mal recuerdo, salió en un consejo técnico esta palabra de educación tripartita, porque es de todos los que nos dedicamos a la educación, de padres de familia y de alumnos. Y la palabra que se utiliza tanto en artículo tercero como en Ley General de Educación, maestros, es corresponsabilidad. Pero bueno, respetamos esa parte de tripartita porque se oye muy padre, ¿no? Maestros, reactivo 18, así estamos a una hora de transmisión, que más o menos es lo que tenía yo considerado estar transmitiendo con ustedes. Entonces, 18, los maestros de la escuela héroes del magisterio debaten sobre la idea de centros de aprendizaje comunitario. ¿Cuál argumento es correcto en términos legales? Manuelito nos dice, los centros de aprendizaje comunitario no son un invento de la Secretaría de Educación, están sustentados en la Ley General de Educación. Iván dice, un centro de aprendizaje comunitario es una oportunidad para que los alumnos y la comunidad asistan en grupos pequeños y escalonados a la escuela. Así podemos atender a los alumnos que presentan comunicación intermitente o nula. ¿Se acuerdan de esos nueve alumnos que podían estar en el salón? Y la maestra Nitzia, los centros de aprendizaje comunitarios, están estipulados en el artículo tercero constitucional. El párrafo cuatro de este artículo maneja de forma implícita la necesidad de manejar estos espacios. Si han estudiado conmigo, ya saben qué dice el párrafo cuatro, maestros. No sé si de la maestra Araceli esta sea de la pregunta diecisiete o ya nos dice que es de la dieciocho como tal. Recuerden, maestros, que hay que dejar el número, así como lo hace el maestro Carlos, que dice la dieciocho, dice el maestro Carlos, es la letra A. Le da el voto a Manuelito, al maestro Manuel. Y maestras, maestros, en lo que analizan la pregunta, nuevamente, no olviden suscribirse, regalarnos un like para que YouTube siga recomendando nuestro trabajo, para que más maestros puedan ver nuestro trabajo. Y de igual manera, maestros, les pediría de favor que estuvieran invitando a maestras y maestros que vayan a participar en los procesos de la USICAM, a que vean este video, para que estudien con su servidor y para que puedan estar preparando ya su ruta de estudio. Un saludote a mi gran amigo El Fortachón de Educación Física, que ya está nuevamente generando contenido, maestros, hay que ir al canal del Fortachón para ver, está trabajando con ejes articuladores en este momento, mi gran amigo El Fortachón de Educación Física. Araceli 18, Alex 18, dice que es la A, la A, dije nada más el número, ¿verdad? 18 A, la maestra Sophie también nos dice que es la letra A, están sustentadas, y la maestra Lau 18 A. Perfecto, maestras, maestros, el maestro Manuelito tiene la razón, sí están sustentados en la Ley General de Educación. Lo que señala el maestro Iván se refiere a los centros de aprendizaje comunitarios que se habilitaron durante el periodo de pandemia. Esa es la noción que tiene el maestro Iván, pero realmente la visión del maestro Manuel es la que está sustentada desde la Ley General de Educación desde el lejano 2019. Muchos de nosotros cuando llegó la idea de centros de aprendizaje comunitario, de televisión educativa, decíamos, ¿de dónde se sacó eso la secretaría? Pues estaba desde 2019 en opciones, bueno, ya iba a decir la respuesta de uno de los reactivos. Está ya sustentado en la Ley General de Educación y estaba también desde el artículo tercero, ya estaban apareciendo estas cuestiones, ¿no?, de ofrecer este tipo de educación. Por poco y se me sale una de las preguntas de los reactivos. 19 maestros, al hablar de perspectiva de género, ¿a qué nos referimos? Inciso A, contribuir a la construcción de una sociedad donde mujeres y hombres sean iguales. Inciso B, lograr que los alumnos se visualicen como seres únicos e irrepetibles, pero todos con los mismos derechos. O inciso C, contribuir a la construcción de una sociedad donde a mujeres y hombres se les reconozcan sus derechos y los ejerzan en igualdad de oportunidades. Para la pregunta 19, ¿qué dicen ustedes? Mientras ponemos de la 18, nos decía la maestra Elvira que era la letra A, felicidades maestra porque también acerto. 19, perspectiva de género, ¿a qué se refiere perspectiva de género? Vamos a ver, empiezan a llegar por aquí las respuestas. El maestro Ángel nos habla de qué es la letra C. Nuestro amigo El Fortachón también nos dice que es la letra C. Lau nos dice que es la letra C. Se nota que han estado viendo los videos en el canal, se nota que han estado estudiando con todos los que nos dedicamos a los contenidos que maestras, maestros, yo siempre se los digo, véanlos a todos, así como lo hace la maestra Sofía Moon, véanlos a todos. Para eso ustedes tienen esto que está promoviendo el plan 2022. ese pensamiento crítico para saber con qué me quedo y con qué no me quedo, qué me sirve, qué no me sirve, qué me sirve de Carlos, qué no voy a tomar de Carlos, qué me sirve de el doctor Pineda, de Jimenita, de mi compadrito Andrés, de por ahí el buen Jaime, de Alex, de Santos, de todos los que se dedican a hacer por ahí contenido del Portachón, de la maestra Jos, de la maestra Jessy, que también ya genera para YouTube desde hace un buen ratito. Entonces, quédense, véanlos a todos. Yo siempre, yo quiero ser o quiero tener un millón de amigos, diría Pineda, así es que véanlos a todos y quédense con lo mejor de cada uno, ¿sale? Y lo que no les guste, háganoslo saber también. Diga, no, profe, no eches tanto relajo en las transmisiones, ¿no? Y vámonos a la respuesta correcta, efectivamente, maestros, construir o contribuir, perdón, a la construcción de una sociedad donde mujeres y hombres se les reconozcan derechos y los ejercen en igualdad de oportunidades, maestros. 20, 20, 20, por ahí, dice por ahí la maestra Sophie, sí, yo veo a todos para repasar, para ver a quien le entiende un tema y a otro y así construyo mi glosario de conocimientos. Por ahí dicen, no, es que si ves a todos te vas a hacer bolas. No, para eso tienen ustedes ese pensamiento crítico que les permite discriminar qué es lo que sirve, qué es lo que no, con qué me quedo, a quién le entiendo más, a quién le entiendo menos y por no entenderle me obliga a forzarme un poquito más a investigar conceptos que se puedan utilizar, etcétera. 19C, nos decía la maestra Elvira y vámonos con la pregunta 20. El Estado está obligado a prestar servicios educativos de calidad, que garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos para que toda la población pueda cursar la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. ¿Qué artículo de la Ley General de Educación establece esto? Y van a decir ustedes, Profe Carlos, ¿qué le pasó? ¿Por qué esta pregunta? Porque así venía en el proceso pasado, maestros. Así la USICAM, me parece que fue personal de la UNAM quienes apoyaron y algunos evaluadores del desempeño que no tenían nada que ver con el proceso de elaboradores y validadores de reactivos, se los llevaron, ellos generaron este tipo de reactivos y la USICAM así los pasó. ¿Qué artículo de la Ley General establece lo siguiente? Y uno decía, caray, yo trataba de acordarme de los títulos y más o menos decía, bueno, pues si es del título tal, pues más o menos tendrá que ser tal artículo. Entonces, el Estado está obligado a prestar servicios educativos de calidad que garanticen el máximo logro de los aprendizajes de los educandos para toda la población. ¿En dónde encontramos eso, maestros? Eso nos dice la pregunta 20. La pongo porque así encontramos algunos reactivos en el anterior proceso. Entonces, ¿dónde creen? Aquí muchos van a decir, este va a ser un tin marín, un ave maría, dame puntería, un chin shampoo, no sé, como le quieran decir, cuestión de suerte tal vez. Ya la maestra, no esta es la 20, esta era la anterior de la maestra Elvira. ¿Cuál será la 20, maestros? Sé que está un poquito compleja, pero yo los invito, inclusive si tienen por ahí sus apuntes o si tienen el documento, pueden revisar, ahí están los artículos en los que puede estar contenida esta información. Eso sí, les digo, está en el título primero que es el derecho a la educación y ya nos dice la maestra Sofi, es la letra A, artículo 2. La maestra Lau también nos dice la letra A, artículo 2. Vamos a ver quién da más, quién da menos o todos se van a ir por la letra A. Nos dice nuevamente la pregunta, ¿está obligado a prestar servicios educativos de calidad que garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos? Máximo logro de aprendizaje de los educandos. Inciso A, inciso B o inciso C. Y bien, maestras, maestros, en esta ocasión, aunque aquí está, si está, dice la maestra Sofía, lo mejor es lo que sigue después del derecho a la educación. Luego viene la A, la A, todos están con que es la letra A, maestras, maestros, que es el artículo 2, pero la respuesta correcta es el artículo tercero. Ahí es donde encontramos esta parte, porque en el artículo 2, maestros, como bien lo decían por aquí en el chat, en el artículo 2 nos habla del interés superior de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, pero en el artículo 3 ya pasa del interés superior de los niños y se va a la parte del máximo logro del aprendizaje para los educandos y que toda la población empiece a cursar los niveles. Artículo 4 descartado porque habla de obligaciones de padres de familia, nos decían la A, este sí está complicado, pero sí, yo hice el examen de horizontal y así había preguntas, maestros, tal como se los dice la maestra Sofía, así había preguntas, por eso, puse este tipo de reactivo el día de hoy para que, pues no se les haga extraño si ustedes se topan con este tipo de reactivos. La equidad en la educación básica implica, número 21, maestros, la equidad en la educación básica implica, y aquí Pineda es muy enfático y les dice, no confundamos igualdad con equidad e inclusión, y luego como dirían los de la película, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, ¿no? Vaya, vaya deducción del doctor Jesús Pineda. La equidad en la educación básica, ¿qué implica? Inciso A, tomar en cuenta la diversidad que existe en la sociedad y que se encuentra en contextos diferenciados. Inciso B, reconocer que los alumnos cuentan con aprendizaje para compartir y usar, por lo que son responsables de sus acciones y actitudes para continuar aprendiendo. O inciso C, considerar que los alumnos son capaces de resolver eficaz y creativamente los problemas cotidianos que enfrentan. Hablamos de equidad en educación, maestros. A, B, O, letra C, para nuestro reactivo 21. Recuerden poner el número, es el reactivo 21, y ya ustedes me dicen si es la A, la B, o la C. Vamos a ver, vamos a esperar un poquito mientras salud con un poquito de agua. Y ya la maestra Selene rapidísimo nos dice va a ser la letra A. La maestra Miriam que, bueno maestra, la voy a dejar participar, pero usted ya resolvió este formulario. La maestra Araceli Romero nos dice la A también, entonces A, A, A. La maestra Sofi también nos dice que es la A con textos diferenciados. La maestra, no, no, no sé, Blanche Polvo, bueno, Blanche Polvo, 21 A, bienvenido Blanche. El maestro Abram también bienvenido aquí a la transmisión, nos dice que es la A, la maestra Elvira la A, Lau la A. Karenka, Karenka también nos dice que es la A, bienvenida maestra Karenka también aquí a la transmisión. El maestro Ángel la A, si el maestro Ángel nos dice que es la A, yo le creo porque ha estado bastante, bastante acertado y efectivamente maestros, tomar en cuenta la diversidad que existe en la sociedad y que se encuentra en contextos diferenciados implica la equidad en la educación básica. Y cuidado porque la Ley General de Educación, sí, Lizeth Villarreal, ¿es María? Sí, es mi prima, miren, aquí está mi prima, un saludote para la maestra Lizeth Villarreal, excelente educadora, ella trabaja en el nivel preescolar y para la maestra Mariel Domínguez, 21A, porque habla de diversidad. Oigan, y es en serio, sí es mi prima, no crean que no, ella tiene el rostro bonito, uno no sacó, no fue agraciado en esa parte, pero un saludote para Maru, cómo no, mi comadre aparte, mi prima y mi comadre. Entonces maestros, les decía, la Ley General de Educación va muy encaminada a estos contextos de desigualdad, a estos contextos de rezago, de descomposición social para el ámbito de la equidad e inclusive señala que serían los beneficiados. Una cosa muy interesante, tema de UCCAM, porque luego dicen es que se critica al UCCAM y no se critica nada más porque sí, se critica con conocimiento de causa. Los procesos de UCCAM dan puntos extra a quienes están en contextos de rezago, vulnerables y dan el arraigo, ¿no? Pero la Ley General de Educación dice, también deberían de ser considerados contextos urbanos que cuentan con condiciones complejas y eso la UCCAM no nos lo está atendiendo. Entonces, pónganse listos, UCCAM, si no quieren que les digan algo, que les digan cositas, pues, pues por favor, vamos a ponernos listos por ahí. Saludos a la prima del profe Carlos, ya ven, ahí está también la maestra Sofi mandándole un saludo a María Lisette Villarreal Valdés. Son modalidades de educación, maestras, maestros, modalidades de educación. Pregunta 22, que por cierto, cuando la puse con los compañeros del grupo de asesoría, me equivoqué por ahí en el reactivo porque dejé una palabrita extra, copié y pegué, dejé una palabrita extra y los maestros muy atentos, rápido me dijeron, profe, ¿no será que está mal ahí? Reviso y dije, corrijo enseguida. Efectivamente tenía un error, entonces ahí está, a ustedes ya les tocó corregida, maestros, modalidades de educación, inciso A, básica, media, superior y superior, inciso B, inicial, preescolar, primaria, secundaria y bachillerato, o inciso C, escolarizada, no escolarizada y mixta, mixta, que dice el chat por ahí para este reactivo 22, no sé, maestra Sofi, corrígeme, 22, y dicen ya por acá, vienen las respuestas de la maestra Elvira, de la maestra Lau, que nos dicen que es la C, para la 22, también Karenka, que nos dice que es la C, el maestro Carlos, también nos dice que es la letra C, para la 22, el maestro Alex, también nos hablaba de la letra C, el maestro Marvin Villatoro, que no le habíamos saludado, maestro Marvin, gracias por estar aquí en la transmisión, bienvenido también, qué bueno que está aquí participando con nosotros, la maestra Araceli, también, maestra Araceli, bienvenida, por si no recuerdo haberle saludado y darle la bienvenida a la transmisión, maestro Ángel, que está muy atinado con la letra C, la 23, ya la maestra Karenka se pasó hasta la 23, estamos en la 22, por ahí se alcanza a ver un poquito de la 23, dice Selene la C, Abraham la C, 22 C, dice la maestra Brenda, también bienvenida, maestra Brenda, y Georgina Clara, maestra Geo, también bienvenida, 22 C, vamos a la respuesta correcta, en este caso maestros, en esta pregunta 22, la ley general de educación, nos hace especificaciones, entre tipos, modalidades, niveles, y opciones, entonces, para las modalidades, de educación maestros, como ustedes bien lo dijeron, encontramos, la letra C, escolarizada, no escolarizada, y mixta, esas son las modalidades, de educación, el maestro Carlos Méndez, complementa por acá, nivel A, tipo B, y modalidad C, dice por ahí, son tipos, B, son A, son tipos, B son niveles, y la C es la correcta, exactamente maestro Elvira, y dice el maestro José Alberto, claro que es el inciso C, porque se habla de modalidades, y ahora vamos a los tipos maestros, tipos de educación, mismas opciones de respuesta, inciso A, básica, media, superior y superior, inciso B, inicial, preescolar, primaria y secundaria, además de bachillerato, e inciso C, escolarizada, y no escolarizada, cuáles serán por ahí, maestros, en esta pregunta, número 23, los tipos, de educación, dice, dice la maestra Karenka, muchas gracias maestro, descubrí su canal, por TikTok, yo estoy con un pendiente, con TikTok maestros, créanmelo, porque no tiene mucho, que trabajo TikTok, o sea, a lo mucho van tres meses, que estoy generando contenido, para TikTok, había cargado, muy esporádicamente, situaciones por ahí, yo creo que fue después de, de octubre, cuando empecé a cargar, las historias de terror, de los docentes, cuando dije, ok, le voy a dar a TikTok, ya somos 11 mil en TikTok, y aquí apenas voy a los 19 mil, en dos años de trabajo, no puede ser, entonces, estoy muy apurado, con la cuestión de TikTok, así es que ayúdenme, acá en YouTube, para que no me alcance, yo mismo, y me supere, en la plataforma de TikTok, ya vienen las respuestas, según lo platicado, la letra A, la maestra Selene, la letra A, la maestra Araceli, nos dice la letra B, la maestra Elvira, letra A, Liz, que nos dice que es la letra A, la maestra Sofi, la letra A, la maestra Araceli, ya va en la 24, y el maestro Marvin, también nos dice, va a ser la letra A, híjole, tipos, tipos de educación, sencillísima, efectivamente, si ya habíamos visto, que la letra C, no, entonces nada más, nos quedaba discriminar, entre la letra A, y la letra B, y efectivamente, como bien lo dijo, la mayoría del chat, los tipos de educación, básica, media superior, y, superior, felicidades, a todos los que acertaron, más de 40, en este momento, en vivo maestros, muy buen número, porque no promocionamos, el video, así es que, por favor, si ya llegaste a la transmisión, regálame, regálame tu like, para que sigas apoyando, el trabajo que hacemos, por aquí, en redes sociales, además, si es la primera vez, que estás por aquí, suscríbete, para que puedas participar, en el chat, es totalmente gratis, no te cuesta nada, me ayudas bastante, tienes que estar, nada más, un minutito aquí, viéndonos, y puedes participar, ya en el chat, para que des, tus impresiones, vamos avanzando, maestros, dice, dice, dice por acá, en la pregunta 23, los tipos de educación, son básica, media superior, y superior, el maestro José Alberto, que anda también aquí, en la transmisión, estamos bajos en likes, denle su like, los que faltan, por dar su like, es gratuito, exactamente maestra Lau, completamente gratis, déjenme, Alexa, para, hay que detener por ahí, una alarma de recordatorio, porque ya pasamos la hora, con 15 minutos, de transmisión, y vámonos, 24, niveles de educación, maestras, maestros, esta está regalada, esta está regalada, porque ustedes ya vieron, cuáles son los tipos, cuáles son las modalidades, y cuáles son ahora, los niveles de educación, mismas opciones, maestros, inciso A, básica, media superior, y superior, inciso B, inicial, preescolar, primaria, y secundaria, inciso C, escolarizada, no escolarizada, y por ahí falta, maestros, en esta sí faltó la opción de mixta, pero bueno, ¿cuál sería la respuesta correcta? Rapidísimo, no, 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 rápidos aquí los muchachos, niveles de inicial, preescolar, primaria, secundaria, y bachillerato, aquí se fueron a la fácil, ya estaba, dice la maestra, obvio, sí, ya, debía haber puesto estas, estos reactivos, yo creo que debía haber iniciado con uno de ellos, para ver si se los olvidaba, ya casi pongo la A, dice Sofi, maestro Martín, Marvin Villatoro, también nos dice que es la letra B, entonces, pues, decisión unánime, no, letra B, este, este fue un reactivo prácticamente, regalado de su servidor, porque ya estuvieron, eh, contestando las otras preguntitas, 24, 25, perdón, vámonos a la 25, la educación abierta, y la educación a distancia, en acuerdo con la ley general de educación, son ejemplo de qué cosa, maestros, centros de aprendizaje comunitario, inciso A, ofertas educativas que garantizan la inclusión, inciso B, o inciso C, opciones educativas, ah, esa no me la contestaron tan rápido como la anterior, muy bien, entonces, 25, y última, maestros, ahí está el reactivo, esto no lo hago, en TikTok, quienes por ahí, han estado viendo los videos, maestros, saben que es un solo reactivo, cuando se vienen para acá, miren, 25 reactivos el día de hoy, 25 reactivos, completamente gratuitos para ustedes, quienes son miembros, se van a quedar con el formulario, para que lo puedan responder, y ya sabes, si quieres encontrar preguntas como estas, vete con Jaime Mendoza, Jaime Uchiha, soy docente, el papá de los pollitos, el número uno de los de YouTuber, el más grande, como también él lo menciona, él está trabajando con reactivos, como este, que son creación de su servidor, y los pueden encontrar, en el super, ultra, hiper, archi, recontra, mega combo, vámonos a las respuestas, luego de los comerciales, que ya estuvimos generando, empezamos con la maestra Esmeralda, que nos dice que es la letra C, la maestra Sofi, la letra C, Abraham, la letra C, Selene, también nos tira la letra C, la C para Lau, la C para Celi, C para Alex, la maestra Georgina, nos dice que es la letra C, y nuestro queridísimo Fortachón, que siempre estudia con nosotros, no puede fallar, dice que también es la letra C, efectivamente, maestras, maestros, educación a distancia, y educación abierta, son ejemplos de opciones educativas, y vamos a ver, ya no es pregunta de, del simulador como tal, pero sí me gustaría saber, si aquí en el chat, alguno de ustedes me pudiese dar, una opción educativa, diferente, a lo que es, educación abierta, y educación a distancia, o bueno, tal vez que tenga relación con, cuál será, dentro del sistema educativo, nacional, de este CEN, una opción educativa, maestros, a ver si aquí en el chat, alguien nos apoya con eso, un ejemplo, de opciones educativas, aquí está también, bienvenida a la zona 5, educación especial de Tulancingo, que nos dice que es la letra C, efectivamente, de la zona 5, maestros, que nos acompañan de allá, pueden regresar el video, porque ya estamos por finalizar, la transmisión del día de hoy, fueron 25 reactivos, recuerden, compartan esta transmisión, ahí en sus redes sociales, para que, llegue a más, y más compañeros docentes, dice Sofi, muchas gracias profe, me encanta, cómo llevas estas dinámicas, siempre frescas, con buen humor, gracias por tu trabajo, y esfuerzo, muchísimas gracias Sofi, por acompañarnos, nuevamente, en una transmisión más, opción C, opciones educativas, no me han dicho, otra opción educativa, maestros, estoy esperando, me dicen la opción educativa, y ya despedimos el corte, pero no me lo han dicho, una hora, veinte minutos, bueno, en vista, de que en el chat, no surgen, estas, estas participaciones, para las opciones educativas, facilísimo, dice, el fortachón, paisanos de Tulancingo, los de la zona 5, exactamente, maestro, hará más videos, sobre los simuladores, claro que sí maestra, claro que sí, de aquí voy a estar sacando algunos para TikTok, en TikTok se cargarán también otros cuantos, y aquí en el canal vamos a estar estudiando, casi, casi siempre genero un video en fin de semana, casi es seguro, martes y miércoles de Duverso, y cuando tengo oportunidad, martes de Duverso, miércoles de colaboración, cuando tenga oportunidad en individual, cargo video también durante la semana, así es que hay que darle clic en suscribirse, y activar la campana de notificaciones, para que YouTube te avise, cuando yo esté transmitiendo en vivo, rápidamente, te vienes para acá, para el canal, y aquí vas a encontrar todo el trabajo, que estemos haciendo, dice Sofi, para la gente grande, adultos, hablando de opciones educativas, el INEA, maestros, el INEA, la escuela nocturna, dice Sofi, o ya no existe, todavía existe la escuela nocturna, claro que sí, semipresencial, dice el fortachón, entonces, la opción más, más concreta, que pudiésemos dar, es el INEA, el Instituto Nacional de Educación para Adultos, esa es una opción educativa, o entra dentro de estas opciones educativas, hablando de la educación abierta, maestros, y bien, pues, prácticamente, prácticamente, estamos ya llegando al final de esta transmisión, repito, centros de aprendizaje comunitarios, dice por acá la maestra Elvira, y maestros, es Homero el INEA, dice Sofi, les decía, prácticamente ya llegando al final de la transmisión, yo les agradezco muchísimo por participar conmigo una vez más en estas dinámicas de simuladores, vamos a seguir trabajando con estos quiz, y les recuerdo, les recuerdo por ahí, déjenme abro la imagen, en descargas debo de tenerlas, donde está el combo del maestro Jaime Mendoza, de Jaime Uchiha, que nos comparte el super ultra mega combo de educación básica, les repito, tiene la bibliografía del proceso, que es la del ciclo escolar anterior, pero les va a cargar la del nuevo ciclo en cuanto aparezca, vienen apuntes resumidos de la maestra Selene Camacho, bibliografía resumida por el maestro Edgar Valladares, que también le mando un abrazo, un gran saludo, videos primordiales del maestro Santos Rivera, a quien admiro y respeto, como no tienen una idea, simuladores en PDF, que Jaime ha ido recolectando, y que creo que hay un material también en donde él trabaja, y 500 reactivos en formularios de Google, 500 reactivos elaborados por su servidor, que Jaime va a ir por ahí generando de 100 en 100, yo le mandé 5 formularios, 100 preguntas en cada uno, con los diferentes temas, son más de 30 temas, en los que me basé para generar estos simuladores maestros, así es que, si quieren más información, ahí está el código QR, para que lo puedan estar escaneando, déjenme hago un poquito de zoom por ahí, para que vean un poquito mejor el código QR, o bien mandar un correo a simuladores docente, simuladoresdocente arroba gmail punto com, 600 pesos para promoción vertical y horizontal, 550 pesitos para admisión y aumento de horas, para quienes son estos paquetes maestros, pues para todos los maestros que dicen, yo no alcancé una asesoría individualizada, o a mí no me gustan las asesorías individualizadas, quiero estudiar a mi ritmo, quiero estudiar a mi tiempo, así es que, con esos paquetes del super combo maestros, pueden hacer ese proceso autogestivo, dice Lau, muchas gracias profe, voy por tercera vez para el examen de admisión, muchísima suerte maestra Lau, y el maestro Alex también nos da las gracias, maestros pues, así hemos llegado al final de esta transmisión, espero que les haya gustado, que haya sido de su agrado, los invito a suscribirse a mi canal, regalarnos un like, compartir en sus redes sociales, todos estos materiales, nos dice la maestra Elvira, gracias profesor, saludos desde Acapulco, repite el teléfono por favor, se los dejo aquí en el chat maestros, estos simuladores, yo los estoy generando nuevos, para los maestros que están en mi grupo de asesoría, se retoman 3, 4 preguntitas del mega combo que tiene Jaime, pero todos son prácticamente reactivos nuevos, que tienen que ver con los temas que estamos trabajando, gracias maestra Sofi, y ahora sí maestras, maestros, como siempre se los digo, si el de arriba no lo permite, muy seguramente, nos estaremos viendo en un siguiente corte, que estén muy pero muy bien, saludos. En la práctica, podemos confundir cuatro aspectos, medición, calificación, estimación, o acreditación, El día de hoy vamos a analizar una situación un poquito polémica, da clic para ir a la página del libro de texto, miércoles de colaboración, ya clásico miércoles de colaboración, por medio del juego, por medio de situaciones divertidas, de las actividades de que ocultan, es un poco extraño, y des sardes más lículas, y des grismo de fondo,